Hola, buenas tardes Soy su censista ¡Y ármate vieja puta! ¡Mamá! ¿Puedes chile? ¿Qué haces, mamá? ¡Ah! ¡Pero es! ¡Ah! 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 ¡Pero es un poquitito, por favor! ¡Ah! ¡Que a toco la colación! ¡Buenas tardes! ¿Hola, buenas tardes! ¿Me pueden decir el nombre de la familia, por favor? ¡Familia Luxor! Como nombre de los tíbulos Luxor Buenas tardes Buenas tardes ¿Me podría decir el nombre de la familia, por favor? Fog Flegwinski Bueno ¿Cuál es la situación sentimental de la pareja, por favor? Felizmente casado Por la iglesia católica apostólica romana Créan en Dios ¿La Onemi o el Choa? ¿Quién tuvo la culpa? ¡Shar! ¡Vapas vieja de mierda! ¡Tú no tuviste la culpa! ¡No avisaste nada! ¿Yo? ¡Yo no! Ay, disculpe ¿Dónde estaciona el auto? ¿Por adelante o por atrás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Mira Depende del espacio Por delante, por detrás, etc... Depende ¿Con chicle o sin chicle? Sin chicle po vieja culiana Que con chicle hueona es tan ordina Sin chicle po niña Sin chicle entón Cantidad de veces de sexo por semana Una, dos o cinco Solo puede procrear ¡Qué fome! La siguiente pregunta Eh... Hetero Heterocurioso V Gay Camión Camioneta Transforme Traba Citroneta Lancha Moto de agua Monopatino Crucero Hetero Aquí soy hetero Tu no eres hetero Jamal nacido Pueda Puta de mierda Puta de mierda Miráme la Pantin Miráme la Pantin ¡Que me hizo tira! Por supuesto que somos familia Constituida Su padre, su madre Sus ovarios Bien puestos Y mi hijo ¿Dónde duerme el perro? En la cama Bueno, en la cama En el suelo En la cama En la terraza ¡Ay, qué chico! ¿Dónde está sentado usted? ¡Oh! ¿Dónde está sentado usted? Disculpen ¿Rebaje o depilada? En verano ponte tú De repente como que... No, si no es para usted La pregunta es para el caballero Se te entera Así como... Se te entera Champuda ¿Usted se come los postres? Todos Está terrible gorda la mamá ¿Vos estáis diciendo que yo soy gorda? ¿Conchera madre? ¡Con tu madre no! ¡Respeta a tu madre! ¡Si tú te estás en su casa! ¡Respeta a tu madre! ¡Vos estáis diciendo que soy gorda! ¡Esta es gorda! ¡Vieja cesante! ¿Yo? ¿Gorda? No Vamos a continuar con la próxima pregunta ¿Cómo se come usted el completo? ¿De una o atrás? ¿De dos? Oye, mira Depende, pero Soy repodiona Sí, depende ¿Cómo se come usted? Continuamos con las preguntas ¿Cada cuánto usted presta el cuerpo? Cada 20 minutos Mamá ¿Usted buscó en tierra? ¡Vuela alto! ¿Quién fue el último eliminado del experimento? Eh, mmm, mmm Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Eh, eh, mmm ¡Cállate! Eh, eh, ¡Valero! Egas, fue Egas Vale Egas ¿Cuál fue la última foto que usted subió a Fotolo? Eh, eh, una abriéndome el hoyo Así Te la puedo, te la puedo demostrar Yo sabía así ¡Mamá! ¡Cállate! Está abriéndose el hoyo Dos comentarios Dos comentarios solamente ¿Era igual? ¿Cada cuánto usted transmite en Canford? Los lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado No, el domingo no El domingo no, porque domingo es el día del señor Día del señor Con mi hijo Nosotros lo respetamos Como grande familia Que nosotros somos Porque somos una familia constituida Nosotros todos los domingos Nosotros vamos a la feria Y compramos a ver su verdurita El niño me acompaña Nosotros vamos con un carro de supermercado Que nos robamos del Santa Isabel Claro que sí Y, y esto Muchas gracias Estamos la gente, pero Honra Honra Eh Nos han robado Todas las vidas ¿Jale o mote? ¿La doctora Ana María Polo ¿Le gusta? No ¿No? No No ¿Te gusta? Papita ¿Cuánto? ¿Te gusta? Ay, se me encanta Cuando dice casa cerrada A mí se me abre No Cuando dice Que pasen los litigantes Vieja puta ¿Cuál de las siguientes ETS no tiene? MTV El Disney Junior VH1 Isaac Telecanal Lo que pasa es que nosotros Estamos colgados del cable Entonces nosotros no entendemos Esas cosas, pues, oiga Usted siempre va a estar haciendo Esas preguntas que uno no entiende El censo debería ser Para preguntarle solamente Si la gente Pobre o escuica Que no vienen a hacer nuestras preguntas Vieja maraca Pero usted Está colgada Estamos colgada Bueno, ya como me respondieron Todas las preguntas Que yo les hice Ahora yo le voy a dejar Un recuerdo mío Personal Aquí tiene ¿Van a dejar plata por esto? Sí, un poco Un poco Sí Ahí yo se la voy a dejar ahí Y quiero que se deje este recuerdo Porque yo voy a volver ¿Sabes lo que pasa, señora presidenta o expresidenta? Diga Que yo todo el tiempo Que nosotros estuvimos Con su mandato Con mi hijo Mi hijo fue alguien Ahora por usted Yo lo quiero harto Son mis ojos Son mis ojos Yo quiero decirle que todo este tiempo Yo a usted la vi como una gran presidenta Y una gran mujer Cada vez que yo la veía en la tele Yo Me enamoraba de usted Como toda mujer chile Nosotros decíamos Que el rico la va a llegar Gran presidenta Y yo la veía como un carnero Yo me enamoré Usted no sabe Lo que es sufrir Por el amor a la presidenta Hija me mata Hasta luego familia Nos vemos Aquí les dejo pegados Adiós Mamá Lárgate hijo de puta La casa ya está censada Hasta luego ¡Hora! 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 ¡Hora para el marco!